Hoy vas a aprender cómo hice esta fotografía de retrato, utilizando una sola fuente de luz y obteniendo una profundidad de campo absurdamente corta. Pero lo que más te sorprenderá es saber que para tomar un retrato de este tamaño necesitaría una cámara de 200 megapíxeles. Vamos a usar un poco de creatividad y técnica para conseguir un resultado muy interesante. Estoy seguro que con el equipo que tienes, tú puedes lograr lo mismo. Quédate en los próximos 4 episodios de TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica, que empieza hoy 5 de febrero en 5… Como me salió tan largo este tutorial, está dividido en 4 partes más digeribles. El esquema de iluminación en primer lugar, luego la técnica panorámica llamada Brenizer, Tercero, el posproceso y unión de las panorámicas usando un software especializado. Y por último, la publicación, al mejor estilo Gigapixel, con todo el nivel de detalle. Te sugiero ver el tutorial completo, en ese orden. Además, porque en alguno de estos 4 episodios te daré el enlace para que descargues los archivos de este ejercicio y puedas practicar en tu casa. Empezaré por explicarte cuál fue el esquema de iluminación que usé en esta foto. Creo que te va a gustar porque es exageradamente simple, sencillo y económico, y los resultados que da son bastante sorprendentes. Usé una sola fuente de luz, en este caso artificial. Me encanta utilizar las luces flashpoint AD600, una cabeza de luz que, para sus prestaciones, es demasiado económica. Se trata de esta cabeza con la bobadita de 600 vatios de potencia inalámbrica. Quiero decir, que funciona con baterías con una autonomía de 500 disparos a full potencia. Yo quedé enamorado de esta luz, porque paradójicamente, fíjate que me costó lo mismo que uno de estos flashes Nikon, pero tengo la ventaja de una potencia increíble y una autonomía que ni te digo. Esta es una luz que vale la pena tener y que por poco más de 500 dólares la puedes comprar. Abajo en la descripción tienes el enlace a la referencia exacta que usé para esta foto. Pero el flash así, desnudo, no, no va a funcionar. Sería una luz muy dura y dispersa, entonces decidí modificarla usando un beauty dish. Me encanta, porque mira, la luz es bastante envolvente y aunque sigue siendo algo dura, se suaviza gracias a este disco que impide la salida directa de luz. Además, no la dispersa, sale más puntualizada, más focalizada. Usualmente vas a encontrar esos beauty dish en forma de platos gigantes de metal, pero como suelo viajar con frecuencia, esos platos son un lío, porque para transportar en avión no. Así que opté por un beauty dish que me impresionó porque es muy económico, poco más de 50 dólares y práctico, ya que puedo doblarlo y me cabe en la maleta sin ningún problema. Esa luz la ubico justo encima de la modelo a poca distancia, casi que de forma frontal, pero a unos 45 grados arriba. De esta forma, con una sola luz, estoy iluminando a la modelo, pero también iluminando el fondo, dándole un aspecto degradado. Bueno, ahora ponle atención a este consejo. Algunos retratos te permiten intuir cómo fueron iluminados si te concentras en los ojos del sujeto. Ahí está la clave de la iluminación. Te voy a poner un ejemplo de un fotógrafo retratista que me parece estupendo, Martin Schella. Mira las siguientes fotos. Y ahora concentrémonos en los ojos de los sujetos. ¿Lo ves? Ahí está la fuente de luz usada. En el caso de él, claramente dos modificadores rectangulares, alargados, llamados strip softbox. Volviendo a mi retrato, vamos a acercarnos a los ojos. ¿Lo alcanzas a ver bien? Nota el beauty dish en la parte superior, claramente. Incluso, fíjate que no es del todo redondo. Ahora, nota que hay otra luz del lado opuesto, con un poco de menor intensidad y además una luz puntual en todo el centro del ojo. Pues bien, esta luz en el argot fotográfico suele llamarse como Catch Light y la logré con el flash que la cámara tiene integrado. O sea, este de acá. Y sobre la segunda luz, pues no es más que un reflector. Eso es, un reflector. Exactamente el que yo uso es este, de tan solo 20 dólares. Y eso es todo en cuanto a iluminación. Una sola luz para todo. Económica, fácil de usar, práctica. De verdad que es un esquema que puedes probar ya mismo. Y ojo, no necesariamente debes tener una luz como la que yo usé ese día. No necesitas tanta potencia. Incluso, si aún no tienes ningún flash, podrías comprar alguno muy económico, de mano, para que empieces a probar. Con 65 dólares, te compras un flashpoint pequeño, que ya tiene el radioreceptor incorporado. Y esto es muy útil. Ahora, por 46 dólares, te compras un radiotransmisor, como este, que va puesto a la cámara y que por radio le manda la señal al flash. Luego, cuando ya necesites más potencia, pues compras el flashpoint de 600W. Y este mismo transmisor te seguirá sirviendo. Eso sí, ten en cuenta al escoger el transmisor que sea compatible con la marca de tu cámara. O sea, si tienes cámara Nikon, pues que sea para Nikon, para Sony, Canon, etc. ¿Qué tal la luz conseguida? Los expertos la suelen llamar con un nombre bien bonito, Butterfly Lighting, por aquello de que debajo de la nariz queda una sombra en la forma de una mariposa. Pero en mi caso, quise matar las sombras duras con el reflector puesto debajo de la modelo, así que dicha sombra es imperceptible, al menos en mi foto. Si te gusta tanto como a mí esto de iluminar, deberías verte todos los videos de Gayvin Hoy, del canal de Adorama. Puedo decirte que ahí es donde he aprendido todo esto. El tipo es súper didáctico, agradable, muy divertido, de verdad, vas a aprender montones con Gayvin. Bien, amigo camarada, parcero, entonces ya sabes que con un presupuesto muy bajo podrás hacer tú mismo un retrato con esta misma iluminación. Llegó la hora de hacer la toma. En el próximo video aprenderás la técnica Brenizer para hacer póker a más. Esto se puso interesante. Esto queda en continuará, así que nos vemos en el siguiente episodio. Y todo esto porque hoy, te veo.